...y la transmisión excelente, los felicito. Muy amable, muchas gracias. Jorge Serna, el responsable del Conrad, y lo dejamos con un espectáculo fantástico que se está generando en este momento en el ring, este show de telas tan especial. Disfrútenlo y ya se viene Cris. ¿Verdad? Llamour's fate, the fruits of summer fate, they have our face and so do we. But please promise me that sometimes you will think Oh, 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 oh ...de nivel internacional más impresionante que podemos tener... ...que podemos disfrutar de aquí en el Córdoba... ...y además, acompañada por ese show de tela realmente espectacular. ¡Gauliera Pochinti! 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 ¡Y aquí nuestra cantante lírica estrella del mundo! ¡Gauliera Pochinti! 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 ¡Gauliera Pochinti!